¿Qué me voy a quedar de esto? Tú diciéndome algo que yo no estoy escuchando muy bien Nunca lo hubiera pensado cuando te tenía a un lado Lo que me desesperaba es lo que me hace falta hoy Tú diciéndome algo que yo no estoy escuchando muy bien Desde que esto llegue tarde ya no te sirva de nada Yo me voy pero me quedo en una parte de tu corazón Tú tirado en la cama y yo cansada de estar siempre así ¿Qué me voy a quedar de esto? ¿Qué me voy a quedar de esto hoy? Tú diciéndome algo que yo no estoy escuchando muy bien Escuchando muy bien Tú tirado en la cama y yo cansada de estar siempre así Me voy a quedar de esto ¿Qué me voy a quedar de esto? ¿Qué me voy a quedar de esto? ¿Qué me voy a quedar de esto? De poder que vayas de esto De poder que vayas de esto De poder que vayas de esto Buenos días Oye, ¿y por qué vienes? Bueno, perdón Bueno, voy a subir si quieres ¿Eh? No sé, tengo ganas de ver Sí No sé Para